La policía de la RAE de Hong Kong advirtió a los ciudadanos que no tolerar acciones violentas. Durante una conferencia de prensa celebrada el miércoles, las autoridades mencionaron los numerosos actos violentos acaecidos en la ciudad durante los últimos dos meses y el arresto de alrededor de 50 personas. El cuerpo policial prometió llevar a cabo investigaciones de manera imparcial. Quiero enviar un mensaje a todos los residentes. No deben expresar opiniones de forma violenta. La policía no tolerará acciones violentas. Aplicaremos la ley de manera imparcial, investigaremos todas las actitudes violentas y llevaremos a los criminales ante la justicia.